y i y es constructiva la charla que yo le estoy dando a ustedes para un futuro venidero aproveche compañeros, aproveche las oportunidades que ustedes tienen ahora tienen colegio gratuito que el gobierno le está dando a los futuros bachilleres que le está dando un dinero para poderle ayudar a su padre y ustedes lo están desaprovechando oficial usted está facultado por el por el minet a venir a maltratar a los alumnos a decirle que se vayan a la verga a ver, respóndame eso yo soy de la prensa, respóndame usted cree que eso es correcto que venga a maltratar a los alumnos ¿cómo se llama usted? yo soy Emiliano Chamorro entonces está perfectamente ¿usted es el director? ok, le quiero hacer una pregunta disculpenme ¿por qué ustedes están permitiendo que un policía aquí está bien que venga un policía a concientizar a los niños a los estudiantes a decirles que es malo que anden con cortes inadecuados con vestidos con camisas fuera de... pero no es correcto que venga un policía a decirle a un alumno vaya a la verga no lo quiero ver aquí ¿es correcto eso? ¿por qué usted lo está permitiendo? no se me ha identificado ya me voy a identificar a ver, a ver ¿por qué lo voy a borrar? ¿por qué lo voy a borrar? porque no se ha actualizado ya, ya vamos a venir se acaba el carnet de la prensa